Las novedades más importantes del deporte llegan a En Perspectiva con el equipo de Por Decir Algo. Es una presentación de RIMAX Focus. Y el Real Madrid terminó coronándose campeón de la Champions League. Fue el gran evento, el gran evento deportivo del fin de semana que tuvo seguramente pendiente a más de uno. ¿Qué les parece si lo comentamos con Sebastián Moreira del equipo de PDA? Seba, ¿cómo andás? Buen día, ¿todo bien? Buen día, Romina. Buen día para todos. Sí, fin de semana de Champions, fin de semana de campeonato. Para mí sorpresa y me gustaría, si hay gente en la audiencia, que pueda aportar desde sus barrios y de sus lugares. Así como aportan en la mañana sus estados del clima y sus sensaciones. Yo escuché gritos del gol del Real Madrid. Lo estaba viendo por mi plataforma online, digamos, por una de las plataformas de cable online, que tiene un pequeño retraso. Y de repente escucho un grito de gol y dije, pero ¿y esto? Pero no era de Valverde. O sea, Valverde no hizo gol. Exactamente. Por eso me sorprendió mucho. Escuché dos gritos de gol. De hecho, eso, mi primera reacción fue, che, pero estás jugando eso. Estás jugando Peñalón y me dices, estás jugando Nacional. Y de repente, gol del Real Madrid, si no lo hizo Valverde, si no lo hizo Carvajal. Y ahí dije, opa, quizás esté ante una especie de nuevo fenómeno donde hay uruguayos que efectivamente están gritando goles del Real Madrid. Era algo que no esperaba. No sé si habrá sucedido en otros lados, pero esa fue mi experiencia de dos gritos de gol. Y capaz que lo del Fede Valverde incidió, ¿no? Habíamos hablado de esto, ¿no? De, a ver, el uruguayo estaba como medio con el corazón tirado para un lado y para el otro, ¿no? Porque el Borussia era como el equipo chico, que eso nos gusta, ¿no? A los uruguayos. Pero por otro lado, en el otro lado estaba Fede Valverde. Y bueno, y sí, efectivamente el Real arrasó nuevamente y se quedó con un nuevo título de estos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, el Borussia, además de ser el equipo chico, el fútbol alemán en general, el Borussia en este caso el Dortmund, es un equipo que lo vive parecido al fútbol, a cómo se vive en Uruguay, con hinchadas de pie, con muchas banderas, con muchos cantos, muy pasionales. Tomaron la ciudad desde muy temprano. Y eso agregaba que durante el primer tiempo dominó de muy buena manera el Real Madrid. Fue claramente superior al Real Madrid durante 45 minutos, con muchas chances de gol. Generó mucha simpatía, me parece, para los uruguayos. Y al mismo tiempo, esa sensación que empezó a olfatearse en el aire de que el Real Madrid iba a ser campeón de vuelta. Cada gol del Dortmund que no se concretaba, cada chance que desperdiciaba, era un pasito más hacia la consagración del Real Madrid. Y en esta especie de repetición de déjà vu, una y otra vez, en el que el Real Madrid no es efectivamente el que mejor juega ni el que domina los partidos, pero es el que termina ganando. Y se concretó una vez más. Ayer, cuando faltaban, el sábado, cuando faltaban 15 minutos, apareció Carvajal para poner el 1 a 0. 10 minutos después, Vinicius puso el 2 a 0. Se terminó el partido con esa victoria 2 a 0 al Real Madrid. Otro título más para el Real Madrid, otro título más para Valverde. El Real Madrid ganó 6 de las últimas 11 Champions. No pierde una final desde el 81. Es un dominio extraordinariamente abrumador, como casi no hay en el deporte. Se me ocurre compararlo con los Roland Garros de Nadal, con algo de los All Blacks en algún momento, pero no hay en el deporte eso. Y en un deporte tan global es más difícil de encontrar un dominio tan abrumador como el tiene el Real Madrid. Además, sabiendo que han aparecido cuadros en Europa con muchísimo dinero que no pueden ni acercarse. El Real Madrid en 10 años ganó más copas que todo el resto de los equipos, que cualquier otro equipo en toda su historia de la competición. Así que eso es lo que vimos ayer. Y, para agregar el punto uruguayo, Valverde es una de las figuras del equipo. Valverde se consagró campeón en su segunda Champions. Es su título número 12 con el Real Madrid, que llegó. Pero además tuvo un momento muy interesante ayer domingo cuando Toni Kroos, que se despedía del Real Madrid, se retira a Toni Kroos. Es el ídolo de Federico Valverde, de la infancia. Lo ha dicho varias veces Federico Valverde. Lo ha tuiteado Federico Valverde cuando Federico Valverde no era Federico Valverde, sino apenas un adolescente que soñaba con ser profesional. En el mundial del 2014 tuiteó varias veces la admiración que sentía por Kroos. Terminó jugando con él. Eso ya me imagino que habrá sido una emoción tremenda, pero ayer en el balcón durante el festejo y ante toda la multitud Toni Kroos entregó formalmente, digamos, el trono del heredero, que tiene forma de camiseta número 8 del Real Madrid. Fue impresionante, ¿no? Muy emotivo ese momento. Porque, claro, era en el balcón, ahí en plena celebración, después de conseguir el título, con lo que implicaba el retiro de él. Y él diciendo, bueno, lo preguntó un poco, ¿no? ¿Quién les parece que se merece? Saben que mi número 8 queda libre, les dice, ¿no? Y ahí se empieza a escuchar, uruguayo, uruguayo. Y, bueno, la emoción. Me imagino lo que habrá sentido Fede Valverde, ¿no? Que nada más y nada menos que su ídolo le ceda entonces el número de camiseta y diga que es quien se lo merece. Claro, sin duda, sin duda. Yo creo que Valverde, a nivel... No es un heredero natural de Toni Kroos en el juego. Valverde es un jugador que recorre la cancha más a lo largo que a lo ancho. Es un jugador con mucha ida y vuelta, con gol, con mucha velocidad. Toni Kroos no es ese tipo de jugador. Entonces, en ese sentido, quizás no sea heredero. De hecho, por algo pudieron convivir también en la cancha porque se complementan en ese medio del Real Madrid. Pero, claro, el legado simbólico es muy, muy importante. Y habla, bueno, del nivel que tiene Valverde, que por ahí cada tanto nos empezamos a olvidar. Ese es el nivel de Valverde, el de figura de uno de los equipos... No, de uno no. El mejor equipo de Europa en la última década y posiblemente el mejor equipo del mundo en toda la historia del fútbol, ni más ni menos. Así que ese es el nivel que ocupa Federico Valverde y que quedó patentado en los resultados, pero también en lo simbólico en el fin de semana. ¿Cuándo se vuelve a poner la celeste el Fede Valverde después de este gran triunfo y después de la celebración de ayer? Bueno, Federico Valverde no está entre los que van a viajar a jugar el amistoso con México. El miércoles Uruguay juega un amistoso a las 22 horas de Uruguay y hay 16 jugadores citados para ese partido. Ahora, si querés, pasamos el limpio. ¿Qué tenemos y qué sabemos de lo que significa este amistoso? Es el amistoso oficial que queda, digamos, de Uruguay antes de la Copa América. Valverde va a llegar, asumimos, porque esa es la verdad, no hay confirmación oficial, pero Valverde va a estar entre los convocados de la selección uruguaya a la Copa América, obviamente. Así que vendrá al complejo celeste a entrenar y a preparar esa competencia. Los 16 que están citados no lo incluyen porque Valverde es el que terminó de competir recién, digamos, el único que seguía en competencia del fútbol internacional. Así que no integra esa reducida lista con la que Uruguay afronta ese amistoso. Y sigue la polémica por lo de Cavani, por el retiro de Cavani y por los otros que renunciaron a la selección, ¿no? Sí, se está generando un clima que no está bueno en la selección uruguaya. Es para hablar muchísimo de esto, pero muy brevemente, las selecciones están ya dando sus listas definitivas de convocados, incluso antes de que lo marque el tiempo. La Copa América empieza el 20 de junio, Uruguay empieza el 23. Todavía falta bastante, pero las selecciones ya están dando sus listas definitivas, sobre todo porque los jugadores terminan de competir y están llegando a entrenar con sus selecciones. Entonces, bueno, uno no hay que ser muy avispado para decir que si un jugador uruguayo entra en el complejo celeste a entrenar es porque está dentro de los que están seleccionados para la Copa América o por lo menos preseleccionados. Uruguay, las órdenes de bienza, ha decidido no hacer ese proceso, no ha confirmado a los jugadores que ha reservado, que es un paso previo a la lista final, por lo tanto tampoco ha confirmado la lista final. Y eso que por momentos parecía una decisión externa, externa no, pero una decisión hacia el afuera de la selección uruguaya, es decir, una decisión para que los periodistas y la gente no tuviera ese dato, estamos empezando a sospechar que también funciona a la interna, es decir, que los jugadores no tienen tan claro quiénes están y quiénes no en cada proceso. O por lo menos en qué etapa de esa lista está, y eso terminó, parece que termina siendo parte de lo que le pasa a Cavani, o le pasó a Vecino, que claro, son jugadores que están muy acostumbrados a otro tipo de trabajo, a otro proceso, y que por ahí dicen, yo ya estuve muchos años en la selección, lo viví de todas las maneras posibles, lindas y feas en que se puede vivir este proceso, y no tengo ganas de estar pensando si me voy de vacaciones, si me quedo compitiendo, si vuelvo, si no vuelvo, también obviamente que está eso en juego, y por lo tanto renunció, pero la verdad es que el clima que se genera no está bueno, en este momento sospechamos que los 16 jugadores que están para jugar contra México van a estar en la lista definitiva de la Copa América, que el grupo que está llegando, que muchos ya están entrenando en el complejo celeste, de ese grupo saldrán 10 jugadores más que complementen esa lista, pero es una presunción que no tiene base en nada más que la sospecha de cómo creemos que se construye este proceso. Yo creo que no ayuda, eso sumado a las salidas que ha tenido del cuerpo técnico y de empleados del complejo celeste, creo que habla de que... Hay un clima raro, por lo menos. Sí, con todo el aprecio que uno le puede tener a Bienza desde un montón de aspectos. Sí, con los resultados deportivos que está mostrando últimamente, ¿no? Pero sí, es raro que se dé eso porque a veces pasa en un momento en que justamente las cosas futbolísticamente no funcionan, pero no era el caso de la selección, ¿no? No, y además que es inevitable pensar que cuando... Si esto es así, efectivamente, que tenemos cada vez más indicios de que sí, cuando los resultados no te acompañan es muy difícil de sostener esto. Una cosa es sostener eso, este proceso de hermetismo que se traslada incluso a los jugadores ganándole a Brasil, ganándole a Argentina, siendo cómodo por las eliminatorias y otra cosa es si te va mal. Claramente, es muy distinta la paciencia que puede tener otro montón de gente que trabaja en el entorno cuando las cosas no están saliendo. Hay que ver, yo creo que Uruguay, esto no va a afectar el rendimiento de Uruguay. Uruguay tiene todo para ser una gran Copa América. Es, junto con Argentina, el gran candidato a ganar la Copa América. Eso lo hablaremos más adelante, de todas maneras. Pero claro, siempre puede pasar que fuese un partido de cuarta final, más o menos, y te quedes afuera y después tu propia competencia importante pasa a ser el Mundial dentro de dos años. Entonces, eso es más difícil de sostener y me parece que no colabora la forma de dirigir la selección uruguaya a esto que teníamos acostumbrados en que nunca había ruidos de este tipo en el entorno de la selección. Seba, una al final para cerrar. Pasemos a la pelota naranja. Ayer se jugó la primera final entre Aguada y Peñarol con victoria Aguada, ¿no? Con victoria Aguada que hizo un gran segundo tiempo en el Palacio Peñarol después de que Peñarol dominara la primera parte. Aguada salió renovado. A la segunda parte había sido hasta 13 puntos la diferencia a favor de Peñarol. Un partido donde las defensas predominaron ampliamente, pero el tercer cuarto Aguada fue muy bueno y eso le permitió llegar con mucho mejor ánimo y mucho mejor presente, digamos, al cuarto cuarto donde Peñarol pudo haberlo ganado, volvió a sacar una linda ventaja, pero en las decisiones pequeñas e individuales del juego Peñarol terminó hipotecando su victoria jugando, tratando de obtener desde algunos, incluso desde tratando de obtener algunos fallos arbitrales, entreverando un partido ante una Aguada que tiene jugadores que ni se amedrentan ni se sienten incómodos en ese juego como Víctor Rude con un segundo tiempo espectacular, como el Pepo Vidal que tiene 400.000 batallas de estas y las sabe dominar casi todas y Aguada terminó cerrando mal, mejor con esas pequeñas decisiones cuando Peñarol tuvo para sacar siete, Shaquille Johnson, el jugador de Peñarol, terminó tocando el aro en una pelota que entraba, esos siete puntos iban a ser muy difíciles remontar para Aguada, terminó perdiendo esa pelota Peñarol, sacando solo cinco y la réplica un triple de Aguada y de repente el partido se entreveró de vuelta así que gran victoria de Aguada que termina siendo por 1,66 a 65 se verán las caras el jueves de vuelta esta vez en la cancha de Aguada es al mejor de siete partidos larguísima 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 siete partidos seis nos quedan en el orden de lo innecesario te diría sí, ¿no? porque realmente las últimas finales venían siendo de cinco ¿no? a cinco partidos mira, yo creo que o ya se cambió hace hace un tiempo que se juega de a siete pero es una un revival de la NBA que juega a siete pero claro en otro contexto y ninguna de las grandes ligas juega a siete de sus finales en la liga argentina en la liga española por ejemplo ni que hablamos de competiciones que son a partidos únicos juegan tantos partidos me parece que diluye un poco la tensión de la cuestión más cuando los clubes han planteado que los puestos que tienen que afrontar para las finales muchas veces son demasiado elevados pero bueno es así es así o sea que este es el primero de los cuatro que hay que ganar para ser campeón para cualquiera de los dos equipos hay que ver qué nos depara pero por lo menos tenemos tres partidos más y en general es difícil esperar un 4 a 0 así que vamos a tener bastante el próximo ahora es el jueves jueves en la cancha de Aguada a las 21.15 perfecto Seba nos reencontramos si te parece en principio el viernes que viene cualquier cosa volvemos a comunicarnos en la semana dale perfecto Romina un abrazo nos encontramos Remax Focus si estás pensando en vender comprar invertir o alquilar somos tu mejor opción contactanos a focus arroba remax punto com punto ui no 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 no